Un día desperté sin saber que ese sería el día en que el señor me salvaría para ti You are the sweetest inspiration in my heart Every single morning that I have in my life Every time I feel my lungs free breathe I cannot explain this love that I feel And every morning when the sun rises Through my window and I open my eyes I feel so grateful cause I'm awake And I can enjoy another pretty day I choose to follow you despite my other desert In this long road despite my hills bleed Even the wind and sand don't let me breathe Because I long to see you facing the end Also eat Jesus how can I express Everything I feel when I remember what you did My sins paid by your blood Your blood Your precious blood En lo más oscuro y profundo del océano Donde enviaste y escondiste mi pecado Donde nadie puede escrotar lo humano Donde es imposible de que sean recordados Bajo tu sangre de rojo carmesí Todos mis errores ahí los escondí Mis rebeliones y todo lo que fui Mis tribulaciones y todo te lo di I fell in love with your righteousness Your kind of love was the cure to my blindness This rebel ship hurt your voice in the darkness It finally love and such a love was priceless Let me tell you, I thank you For every drop of blood that you shed You couldn't stop every heat of the weed But you left As if it wasn't enough You took my place to the dead I never could repay you what you did for me I just got my heart but it's not mine anymore It belongs to my Lord From now and forevermore No matter how the evil try to tear us apart Your spirits gonna reach me till the end of the world ¿Quién soy yo para que pongas sobre mí tu mirada? Creador del universo, hiciste todo de la nada Me hiciste poco menos que los ángeles del cielo A tu imagen me creaste, fui tu sueño y tu desvelo Por amor, me diste libertad de decidir Solo tu perfecto amor es capaz de dar sin recibir En la ignorancia y la soberbia de mi juventud Me aparté de tus caminos, te pagué con ingratitud Pero aún así me amaste Bajaste desde el cielo para evitar que yo muriera Mi deuda era tan grande que mi destino era una hoguera Tomaste mi lugar para morir en esa cruz de madera ¿Cómo es posible que me ames de tal manera? ¿Quién puede resistirse a tan grande amor? Yo no puedo Te amo yo a ti porque tú me amaste primero ¿Quién puede resistirme?